Buscabas algo que siempre tuviste Te hacías daño solo porque quisiste Te hundes tú solo con tanta razón Entre el placer y el miedo no está el valor Mi lobo, no te alejes de mí Qué cerca estarás feliz Nunca está de más poder soñar un poquito más No haces que la cuerda en cualquier momento se romperá Cuando menos te importe es cuando por fin te elevará Mi lobo, no te alejes de mí Qué cerca estarás feliz Las heridas te curarán No tienes que mirar atrás Todo es igual Todo es igual Todo es igual Todo es igual Mi lobo, no te alejes de mí De cerca estarás feliz Las heridas te curarán No tienes que mirar atrás